Música Hola familia hermosa de Youtube Si no me conoces y esta es la primera vez que ves uno de mis videos Me presento, mi nombre es Yaneth Fernández Y si, me encuentro justo ahora en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Aquí en Santiago de Cuba Seguramente lo último que saben de mi es que hice un en vivo En donde les contaba que ya estaba avisada para poder visitar al fin República Dominicana Y aquí estoy, justo ahora esperando el avión Para poder conocer esta tierra tan hermosa que llevo tanto tiempo Deseando conocer y visitar Pero aquí no comenzó todo, aquí no comienza esa historia Vamos a dar vuelta atrás y les voy a estar mostrando a ustedes Cómo fue todo el proceso Y les voy a mostrar también por qué estoy aquí en Santiago de Cuba Y todo lo que pasé para poder estar hoy aquí En este precioso lugar ya lista para poder partir Y conocer al fin República Dominicana Acompáñenme Bueno, quiero empezar este video aquí Hoy sería el día número uno Empiezo con todos los trámites Para presentar el visado en República Dominicana Y espero en Dios Y todo se dé Y me lo aprueben Así que confiemos Espérate, espérate Espérate, estamos en 385 Y si esperamos los 400 Como pudieron ver Me aprobaron la visa Ahora sí comienza esa historia Tocaba la hora de comprar el pasaje Y nos salía más económico por Santiago de Cuba En mi caso Como vivo en La Habana Tuve que viajar 865 kilómetros aproximadamente Así que aproveché para ir a ver a mi familia Y viajamos una semana antes Mi papá vino a La Habana a buscarme Y ayudarme con las maletas Así que aprovechamos para llevarles unas cositas a mi familia ¿Tiene hambre? ¿Qué hambre va a tener? Si yo comí ¿No tiene hambre? ¿Qué hambre va a tener? Yo comí ¿Cómo tuviste el viaje? Un viaje El mejor del mundo ¡Uy! ¡Esta moletota! Una moletota ¿En casa viene? Yo me trago la tona Comí a las 7 Y entonces de ahí a la 1 a la madrugada Por ejemplo No se puede negar que eres papá de Llané Comelón igual que Llané Dios mío Mi papá llegó hoy de viaje Y está dormido Aquí estamos en la recogida Y así está todo Hay mucho reguero Hoy es 6 de marzo Un día como hoy Es el cumpleaños de mi papá Y le voy a dar su regalito Un regalito Se van Yadir Se van Yadir y mi papá adelante primero Porque atrás están los maletines Y nosotros no entramos Tenemos que irnos en otro carro ¿Ya no se queda en la área? No, creo que no Ya yo recogí todo No, creo que no se va a dar su regalito Vamos a ir esperando Una fotín Una fotín Una fotín Una fotín No le tiene un besito a Yadir Se fue Yadir Se fue Yadir Ahora el carro no arranca Ay Dios mío Porque el carro va lleno de maletines Ay Padre Santísimo A esta hora y con esta noticia Se apagó Déjalo acá el patrón Y el que dijo que iba a venir New York me extrañas Aquí están Nada No te voy a extrañar Ni esta gota Ahora ya New York me extraña Para nada te voy a extrañar No me vas a extrañar No Llora 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 Si tú te vas a ir Para un lugar bueno A comer A comer Aquí estamos Miren las maletas Para ver si el carro Quiere arrancar Porque la verdadera mente No quiere arrancar Bueno Lo que vamos a hacer Es cambiar de carro Porque este carro Definitivamente No se va a arreglar La ventaja es que Todavía estamos a tiempo Pero que tragedia Cada vez que voy a Santiago De Cuba Me pasa algo diferente La vez pasada Cuando fui a Santiago Se rompió el camión En que me fui Y ahora El carro que me va a llevar Para la terminal Para coger la guagua Aquí está roto Ya me voy Saluda a tu abuela ¿Tú abuela? Ya para mí ¡Yee! Mírala aquí Dándome besos La quiero Yo me porto bien Siempre lo que yo peleo Como me estreso Me estreso Nada más que poquito Cuídense Segundo carro Segunda opción Y ese es el segundo carro Ahí se va a Yadir Y la mamá Porque El carro Que nosotros nos íbamos Está roto todavía Ah, pero arrancó Sí, se fueron ¿Qué pasó? ¿Arancó? Sí, se fueron En el otro carro Con su mamá Sí, 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 sí Celebrando el cumpleaños De mi papá en la carretera Llegamos Llegamos ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Un abrazo más rico! Esta es la escuela primaria De donde vive mi papá ¿Y cuántos niños hay ahí Que yo lo veo vacía? ¿Cuántos niños hay ahí? ¿Cuántos niños son en total En la escuela? Son como 30 ¿Más de 30? Sí Porque está tranquilita ¡Chao! Sí, ahí yo di clase Preescolar Yo di clase ahí Mi escuelita de preescolar ¡Llegamos! Otra vez A la casita Del campo Que paz Y que tranquilidad Hay aquí ¡Ay, cuidado! ¡Chacho que me tumba! Ya, bájate, corre ¿Y se cogió? ¡Vete, ve! ¡Vete corriendo Con toda la velocidad Y me tope ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Sí! ¡Chao! ¿Vale? ¿Y tus callos? ¡Sí! ¿Qué te apoyan con la mamá? ¿Qué son? Los pollos son ¡Oigan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué tranquilidad Hay aquí en el campo! Me siento así Tan libre Descansada Miren esta mata De Anón Bueno, nosotros aquí Le decimos Anón Pero miren Qué grande Está No sé si ustedes Sabrán qué es No hay maduro Están todos verdes Pero miren Miren qué grande Esa está ¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Uy! Mira cómo tiene Y miren aquí La mata de frutabomba O como le conocen En República Dominicana Lechosa Que todavía están chiquiticas Allá La mata de Esa es Fongo La mata de Fongo Guayaba Aguacate Eso es Naranja Agria Venían aquí Hay otra mata De naranja En La Habana Es casi imposible Conseguir una mata De naranja Agria O bueno La mata no Si no la naranja Agria Imposible La cañita Daniel ¿Está rica papá? Miren mis fotos De los 15 años Y esta foto es De cuando yo tenía 10 años Y aquí estamos Que vinimos a buscar Coco Ten cuidado papá Que no te caiga un coco De eso en la cabeza Cuidado, cuidado Échense para atrás ¡Hurra! Y ahí duermen los pollos Ahí duermen los pollos Vamos a ver si hay pollos Para que lo vean No se ve ¡Ay! Apartense que los pollos Se van a bajar Miren Los pollos duermen Arriba de la mata Por la noche Mira, mira Mira, mira ¡Ay! Papá, están quemando Están quemando Están quemando una basura Esta agua está buenísima Son las 9 y media de la noche Voy a comer Llevamos 4 horas sin corriente Y mi papá puso una linterna En el medio de la casa Y miren la lucecita Como alumbra Y allá dentro En el cuarto Están los niños Jugando En el table Menos mal Que aunque sea Ya vamos llegando A casa de mi abuela Llevamos 3 horas En la parada Me voy En una carreta de buey ¡Móntate! ¿No te vas a montar? ¿Por qué? Por ahí va mi mamá Corriendo Para ver si coge La guaguita ¡Corre! Y nos vamos En la carreta De los bueyes Porque esta mañana Para llegar aquí a casa Mi abuela Me tuve como 4 horas Y ahora tengo que aprovechar Este transporte ¿Cómo se arrean los bueyes? ¡Ojo! 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 Hoy es otro día Y ahora voy En la misma carreta Que me vieron ayer Con mi tío ¡Ojo! ¡Ojo! Y los bueyes Vamos a ir A California Ahí fue donde Yo me crié Hasta que tenía 12 años ¡Ojo! Así que van a ver Verdaderamente Mi origen De donde soy De un campo Porque aquí Quien vive Es mi papá Y yo vivía Allá En la finca Así que Apáyanme en esta aventura Para que vean La finquita ¡Volcán! ¡Oh! ¡Oh! Es allá En ese pedazo De tierra Que ustedes ven allá Es allá Ahora nosotros Nos vamos En la yunte De buey ¡Oh! ¡Azalach! ¡Oh! Ya me volví Esperta Ya reando Los bueyes Antes de ir para allá Primero vamos a ir Al campo De mi papá A la finca De mi papá Que queda para acá ¡Oh! A buscar Lo que él está Para allá Para su finca Hoy Y después Entonces vamos Para California ¿Tú sabías Que en Estados Unidos Hay una ciudad Que se llama California? Sí ¿Viste? Nosotros tenemos Nacionalidad Así como de Yuma Eso que ustedes ven ahí Es ají Miren como tienen Las maticas de ají Ahora no se ve Pero sí tiene bastante Mira Jimmy Están llenitas Todo esto antes Era cañaveral Y mi papá Me buscaba Siempre Mi papá Cuando me iba a buscar Allá a la casa Atravesábamos Todo ese cañaveral Hasta llegar a casa De mi papá Y lo que pasa Es que ya yo no vivo allá Porque Toda mi familia Cuando yo tenía Mi mamá Se mudó Se mudó Para La Maya Se usó La Maya La casita Que yo le enseñé Mis tíos Se mudaron Para San Melito Mi abuela También se mudó Y ahora solamente Allá atrás Queda mi bisabuela Que es la tatarabuela De Daniel Y mi tío Miren esto que está aquí Es frijoles Acá volcán Todo eso es frijoles Volcán O habichuelas Como lo conocen En República Dominicana Llegamos a la finca De mi papá ¿Recuerdan esta finca Que una vez se la mostré? Miren la casita Donde mi papá Descansa los mediodía Después que trabaja Mi papá está aquí Con Yadir Miren las carretas De mi papá Y anda con Daniel También Miren la casita Mi papá Descansa los mediodía Mi papá Yadir Como tú sabes Mira el saco de boniato Que tienen Papá saluda a la cámara Que te están grabando La cámara Hola Hola como están Muy bien Sacando boniato No me gusta la yuca A mí me gusta el boniato Mira que él también sacando boniato Y Daniel por allá descansando Ay Daniel es un vago Ya se cansó ya Pero que él no quiere pagar Daniel no más viene a joder No, no, no Que no sabe trabajar Mi papá trae nosotros Y nosotros a la Y yo comiendo caña Caca, sabache Oh, oh Y esta lo hace Adiós papá Ahora nosotros vamos para California Y ellos siguen para casa Caca, oh Venga acá Estamos llegando Yo recordándome Que aquí antes En todas estas matas de mango Cuando estábamos en tiempo de mango Nos metíamos en todo eso Todos los muchachos Y tumbábamos Esa mata que está ahí Es de marañón Mira el marañón Como nos subíamos La mata de marañón ¿Cuál es eso? Eso es marañón Que ahora no tiene Y ahí había una casita Antes ¿Te acuerdas Nady? Que aquí había una casita Ay que recuerdo Me trae todo esto aquí Miren aquí En ese campito Que ustedes ven ahí Estaba mi casita Que mi mamá tenía su casita Hasta que yo tenía 3 años Entonces esa mata aguacate La sembró mi mamá Hasta que yo cumplí 3 años Y allá Esos son mangos también Como yo jugaba ahí Y ahora aquí vive mi tío Está la casita de mi tío Que él la tiene todavía Y justo al frente Estaba la casa de mi mamá Miren la casa de mi tío Allí lleva una comiendo guayaba Matándose la mujer Esa es la esposa De mi tío Nady Mira aquí vive mi tío Y justo al frente Allí estaba la casita De mi mamá Yo vengo aquí a visitar Pero tienen que darme Si hay algo que en mi casa En mi casa Se almuerza Bueno nos van a hacer Un house tour De cómo es una casa Aquí en California No, no fue aquí Fue allá adelante Allí adelante estaba la casita Vamos a ver la casita Miren que bonita Parece una casita de muñequitas Miren el piso Que bien Véjame quítame los zapatos Esto está seco Miren que bonita Miren esto Anda Esto está bello Esto es una casita de muñecas Este pisito es tierra blanca Y se aplasta bien así ¿No habla Nady? Se aplasta bien Y ya queda así bien Y miren aquí Bien adornadito Con su cortinita Y con su equipito Miren el televisorcito Qué bonito Y miren el equipito Tiene un equipo ahí Para poner musicota buena Qué bello ¿Te gusta la casita? A mí sí, sí Está bonita Y miren el cuarto Cómo es Miren el cuarto Ay mira qué lindo Con su camita Y bien tendita Así con sus colores ¿Vieron, vieron, vieron? Miren las plantitas Qué bonitas Y por allá tienen un perrito Que está De descarado Jugando Ay yo me quiero llevar Un gajito de semática ¿De los dañales? Yo no la voy a sembrar ¿Esto qué? Me la llevo No sé Para sembrarla en la casa Parece artificial Parece artificial Pero viste que linda Y aquí el fogón Se cocina con leña Como igual en casa De mi papá Eso es una olla de presión Ahora vamos al pozo A buscar agua Se monta la pipa Para poderla traer Y llenar los tanques Y también vamos a tumbar coco Y esto que ustedes pueden ver aquí Son matas de zapote Miren qué grande Lo que los zapotes todavía están nuevos Aquí vivía antes una tía mía Pero también se mudaron Por eso les digo que Toda mi familia antes vivía aquí en California Pero según ha pasado el tiempo Y según han pasado los años Se han ido mudando Aquí vivía Yo pensaba que la casita todavía estaba Estos cocos son amarillos Los que tumbamos en casa de mi papá El otro día son verdes Estos son de agua ¿No es verdad Neidy? Ahí quiere ayudar a Neidy ¡Yay! ¡Uh! Neidy, vas a dejar la mata pelada ¿Sí? ¿Sirven los cocos? No, yo no me voy a servir Porque lo veo flaquito Lo vas a pelar en la mano Ten cuidado La masita del coco Ella se come la masita porque a mí no me gusta Yo prefiero el agua ¿Qué sabrosa está? Miren, les voy a enseñar Cómo comerse el coco sin cuchara Esto es un pedazo del coco Y se raspa así Miren cómo sale la masita Menos mal que te pusiste media Estoy llena de guisazo Y así me saboreé el coco completo Me he comido dos cocos Y a ti se tomó el poquito de un coco de agua nada más Y dejó el coco entero Porque es lo que quieres comida Y yo me comí un coco completo Y ahora me voy a comer otro Este es el pozo donde mi tío saca agua Y llena la pipa No se fijen por qué hay zango Porque ese pozo es de manantial Y el agua está súper súper limpiecita Porque eso es un manantial puro Y ese pozo tiene años y años y años De mi bisabuelo y mi bisabuelo y mi bisabuelo Eso es hecho Y ahí desde que yo viví aquí Se carga agua siempre Esa agua es súper limpiecita Miren que clarita está Limpiecita, limpiecita, limpiecita Es el agua más limpia y más pura que hay Vamos a ver si Yadid sabe cómo es Ah mira, sabe, sabe Échalo rápido No voy a grabar tan cerca Porque si me caigo y si me cae el teléfono Bueno, si ustedes están Si ustedes están viendo este video Es porque el teléfono no se me cayó Así que no se preocupen Que yo no me voy a caer Y el teléfono tampoco Saluda ahí a los dominicanos Ok, chao, cuídese ¿Eso es lo único que tú vas a decir? Bueno, te voy a decir El guajiro es así El guajiro es así Para que vean que tú hablas igualito que ellos Bueno, caballeros Estamos aquí ahora De la parte de atrás Todo esto es la finca Miren la finca Toda la finca Y estamos llegando ahora Aquí vive un tío mío ¿Desde qué hora tú estás aquí? Yo ahorita Una mata de níspero Mira el níspero Los que están chiquitos Están nuevos Ese está chiquitico Porque están nuevos Sí Pero es así el níspero ¿Vieron? Este era el barrio de nosotros Aquí vivía toda la familia ¿Por qué te fuiste de aquí De California? Porque ya la sequía Y la... Fui, pero San Benito No lo quiero ni regalado Estoy en San Benito Ya porque no hay ¿Y quieres virar para acá otra vez? No, ya no puedo virar Pero si te dieron la oportunidad De virar Tú virabas Y sembraba otra vez aquí Sí, porque aquí vienen tus hijos Todavía te queda Jornel Y te queda Meidy Él es hijo de ella Ella es mi abuela Ya ustedes la conocen San Benito es el último paraíso del mundo ¿El último paraíso? Porque está buena La quitaron hasta el pollo El picadillo Ya la cancillería no viene más nada Entonces en el paraíso El último El último Esa es una mata de melocotón No sé si... ¿El melocotón original? Esos los mismos estaban abiertos Cuando andaba a buscar ¿Melocotón? Porque en La Habana había unos Que decían que era melocotón Que venía un... El pomo Dice ella Que eso nunca se apareció El melocotón Miren el melocotón Aquí vive un tío mío Todavía él vive aquí Aquí vivía antes En esta casita Era la casita De los abuelos De mi abuela Miren cómo está La mata llena de caimitos Ay Dios mío Qué riquera Miren Esto es caimito Emilio Emilio tú estás flaco Yo quisiera vivir aquí Mira las cortinas De florecitas Qué preciosa Y todo combinadito Amarillo Mira las flores amarillas Y el multimueble ¿Se ve el televisor? Qué preciosa está la casita Me gusta Me quiero mudar para acá ¿No quieres? Tienes guardas rayas ¿Qué? A ver No está haciendo aire Cuando te va haciendo aire ¿Ya ha comido caimitos? No 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 te gusta Porque tú no sabes Qué es lo que es bueno Ten cuidado Que te mancha Te mancha El niper Ya no está cansada De comer caimitos El niper Déjalo No te preocupes Que si se mancha Que se le quite Deja Tiene como dos semillas Una No, dos 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 Eso es parecido a la no Casi parecido Bueno, ya me comí el caimito Ahora miren Cómo me quito El pedazo El pegamento Yo no sabía Que para comer caimito Había que embajarse tanto ¿Y cómo me lo voy a comer? ¿Cómo? Comiendo Pero no embajando De ese lado Miren Esta es la hojita Del mismo caimito Y ahora Me lo limpo Sí, pero explícale a la gente Que es del mismo caimito Sí, del caimito Esta es la más también De salsa no Porque yo estoy cogiendo La más Tú quieres que yo Me llene de picazón Y eso es Es verdad Porque tú te echas Y se te queda el pegamento Eso Mira, mira Mira Ya se limpia Ya Ya quita la mancha Mira Mira Te salieron bigotes Muchachos Mira Del tilde Mírate Los bigotes De ese lado De ese lado Aquí Vieron que Bien Aprendan Ahora le voy a mostrar A mi bisabuela Que es la tatarabuela De Daniel Ella vive aquí Y él es el bisabuelo Miren a mi bisabuela La abuela maricona Oye, una muchachita Que arrolló Fango aquí Con la nalga Mira que arrodillé Fango Ya nos vamos Familia Ahora nos toca Irnos a pie Adiós California Ahora A patica Nos vamos Para casa De mi papá Porque los bueyes Estaban cansados Y no queríamos Estropear Los bueyes Que estaban Muy cansados Así que Me toca Irme caminando La ventaja Es que Tome bastante Agua de coco Adiós Casita Los bultos Se van adelante Y por ahí Viene un carro Nos vamos En ese rutero Un beso Un beso tía Y cogimos Un motico Y este motico Nos va a llevar Hasta el aeropuerto Ahí se sentó Mi papá Y en este motico Vamos a ir Primero a ver A mi hermano Que está pasando El ejército Aquí en Santiago Vamos a ir A llevarle comida Y ya después Nos vamos Para el aeropuerto Estamos ready Gracias Que pasó El taxi Ese puntual Por la casa Y lo pudimos Coger Y nos pasamos Trabajo Para salir De allá De la prueba Bueno Estamos aquí Ya En el aeropuerto Son las 2 de la tarde Y el vuelo de nosotros Sale a las 8 de la noche Pero bueno Ustedes saben Que mi papá Vive súper lejos De aquí de Santiago Así que Teníamos que venir Temprano Aquí estaremos 4 horas Hasta la hora De partir